El sol vuelve a mostrizar, la vida se vuelve gris, cierro las puertas del club, comienzo a recoger, mientras los músicos se lucen en una jam. ¡Qué bien que suena esa gris! No entiendo qué nos pasó, el conformismo está acabando con el rock. Y en un viejo club, aún no suena luz, en un viejo club, el rock no existe. ¡Gracias! Y en un viejo club, el rock no existe, el rock no existe. ¡Gracias! En un viejo club, aún resuena el blues, en un viejo club, el rock no existe. Saludamos a los amigos que nos escuchan desde Chillán. Y una noticia que está comentando el diario La Discusión es que en calle O'Higgins, de esa ciudad, aparecieron unos misteriosos túneles. ¡Gracias! 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 En Guanchito, todo un pueblo que inspira a Cali. Cali va, canquero. ¿Y a tu chave? Cali, luz de un nuevo cielo. Cali va, canquero. Cali, luz de un nuevo cielo. Y es por eso que espero que en los días que lejo, cuando dure mi ausencia, sabes bien que me muero. Todos los caminos conducen a ti. Si supieras la pena que un día sentí, cuando enfrente de mí tu montaña no vi. Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles, díselo. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Permita que me arrepienta, oh, mi hermosa cenicienta, de rodillas mi presencia, si mi ausencia fue tu ofrenda. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Que noche, que noche tan bonita, si lo es su callecita, al fondo viva y en risa, de ahí todito se divisa. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Un clásico en el pascual, adornado de mujeres sin paz, América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Cali, 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 este tema tan bonito, de lo que es como el salsero, desde Cuba y Puerto Rico. De todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Más y mejor música. El sol de lunes de agosto abrasa la ciudad, y la noche es uno así, es cuando queda tan lejos el mar. Bares cerrados, cines sin función, ventiladores que soplan a pleno pulmón, y la noche es un oasis de cerveza y refinación. Fuego en el aire, sudor en la piel Cigarras que cantan hasta enloquecer Y la noche es un oasis que se extingue al amanecer Das White Y el sol de lunes de agosto abraza la ciudad Y la noche es un oasis cuando queda tan lejos del mar Fuego en la radio, hielo en el café Piscina, atascos, saldos de almacén Bendigos en paro, moscas en el cristal Serpientes de verano, patria general Nunca hay más de cuarenta grados Y la ciudad es un infierno hasta el mar Toda la ciudad es un oasis que se ha desatradable Y la ciudad es un oasis que se ha desatradable Abraza la ciudad Son lunes de agosto Abraza la ciudad Y la noche es uno así Es cuando queda tan lejos del mar Y la noche es uno así Es cuando queda tan lejos del mar Y la noche es uno así Es cuando queda tan lejos del mar Y la noche es uno así Es cuando queda tan lejos del mar Y la noche es uno así Y la noche es uno así Y la noche es uno así